Mariposita mil colores, cual preciosa alma milla Ya tu sabes que en mis ojos lloran solo por mirarte Tu te quedas en tu casa, como las flores en el jardín Y yo me voy por el camino, como las opas de su casa Me voy a mi tierra linda, Moquegua y toda la provincia general de Sanchez Cerro ¿Qué culebra podría ser que no tenga su veneno? ¿Qué mujer podría ver que no sepa lo que es que ver? La culebra en los verdes, a lo lejos no parece Así soy joven soltera, en mi casa no amanezco A mi me anuncia mi corazón, las cosas que me va a pasar A ti nadita te anunciara, las pataditas que te voy a dar A mi me anuncia mi corazón, las cosas que me va a pasar A ti nadita te anunciara, las pataditas que te voy a dar ¡Gracias señor Mario Mendoza por estas lindas composiciones! ¡Arriba el Perú! Y con mucho cariño, para Verónica Pasa y esposo, Eloy Ventura Y para sus hijos, Elvis y Willy Ventura Pasa En nuestra tierra linda, Moquegua En el sur del Perú Esa vuelquecita, Paulina Rima e hijos Goza la vida, goza la vida Así bailamos en nuestros pueblos de marca Tichuca, Pampas Chico, Huella Pampa, Pararín Pampas Chico, Huella Pampa, Pararín